Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo leíste rápidamente lo de España? Mira, lo de España es también un reflejo de lo que hemos visto efectivamente en otros países de América Latina y también de Europa. ¿Como cuáles? ¿Como Brasil? Sí, Brasil, Venezuela. Que ahí viene, ¿no? Brasil, ahí viene una hecatombe. Y hay un descontento enorme con lo que ha pasado ahí, los escándalos de corrupción y demás. Argentina. Argentina, que ya hubo cambio de gobierno, de partido gobernante, y en Venezuela, que aunque no estaba en disputa la presidencia, ya se perdió el control de la asamblea. Lo que pasó con España ahora, ¿no? Y ahora en España. Se está reflejando desde luego la crisis económica, las dificultades que tienen los gobiernos para enfrentarla, para sacarla adelante, y eso se refleja en descontento en las urnas con nuevas opciones, con grupos novedosos que están representando esa indignación, que nacieron, por ejemplo, Podemos, en el caso España, pues nació del movimiento de los indignados. De ahí eso se tradujo, digamos, en este partido político de izquierda, pero novedoso, distinto al PSOE. Con gente muy joven. Gente joven, muchos estudiantes, universitarios, etcétera, y luego salió Ciudadanos, que también es una expresión descontento, nada más que del lado de la derecha. ¿Una especie de partido verde? No creo. No, no exactamente, no. Hasta que no se demuestre lo contrario. Si empiezan a hacer las mismas cosas que el verde, pues será... No, ahorita son opciones frescas, precisamente por eso están teniendo cierto éxito. Son muchas las piezas de este rompecabezas. Difíciles de encajar, pero hay cuatro piezas principales. Sí. Había dos hasta ayer. Ajá. Ahora ya hay cuatro, por lo menos. Sí, lo que dijo la corresponsal allá en España es correcto. Había un bipartidismo esencial en España desde la transición, y ahorita como ninguno de los dos partidos ha podido hacer frente adecuadamente a la economía, ese descontento se tradujo en dos nuevas formaciones. Podemos, dicen, en la izquierda, y Ciudadanos por el lado de la derecha, y con lo cual se rompe el bipartidismo hasta cierto punto, EPP, porque ninguno de los dos partidos nuevos son opción de gobierno por sí mismos. Sigue quedando la posibilidad, ya no tan clara como antes, en el Partido Popular, que volvió a ganar, digamos, una mayoría, más bien una primera minoría, una mayoría relativa. Sí, sí. Pero todavía quedó en primer lugar. Pero perdió muchísimo. Perdió muchísimo. Perdió 63 diputaciones. Es muchísimo. Es muchísimo, de lo que tenía hasta en el 2011, la última elección. Sí, y sin embargo, fíjate. Y esas se las llevó, no sé, se las llevaron entre Ciudadanos y Podemos. Sí, se los repartieron. Pero pudo haber sido peor la cosa. Habían algunos analistas que de alguna forma adelantaban que podía ser mayor la crisis de los dos partidos. Y en todo caso, PSOE no sustituyó como primera minoría al PP. Entonces, el PP ha estado muy mal en sacar adelante la crisis, pero la gente no volvió a confiar en PSOE, porque PSOE fue el que indujo la crisis. El PSOE empezó la crisis. Empezó la crisis y todavía ese desprestigio no lo ha remontado. Entonces, la gente prefirió castigar a los dos partidos tradicionales votando por estos dos nuevos. Pero no se cayeron los partidos completos. O sea, se cayeron, pero no al grado de ya no ser una opción. Ajá. Y los dos nuevos no son opción de gobierno por sí mismas. Correcto. Sigue siendo el PP. Por eso viene la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver también, lo decía la corresponsal, con la forma de gobierno. Es un sistema parlamentario que si no tienen mayoría absoluta en el Congreso no se puede formar gobierno. En los sistemas presidenciales sí se puede. Por eso nosotros hemos tenido gobiernos de minoría desde 97. Gobiernos que no tienen una mayoría absoluta en el Congreso, sino que necesitan una de dos. O coaligarse con otros partidos para tener esa mayoría, que ha sido el caso del PRI. En este sexenio no fue del PAN, ni con Fox, ni con Calderón. No tuvieron mayoría nunca en la Cámara Baja, ni mucho menos en el Senado. Pero ahora el PRI junto con el Verde y el PANAL sí han logrado mayoría absoluta, pero no el PRI por sí mismo. El PRI por sí mismo ya no ha tenido mayoría. Y en todo caso, siendo sistema presidencial PP, puede haber un Ejecutivo que no tenga mayoría en la Cámara de Diputados ni la de Senadores. Como fue el caso de Cedillo desde 97 y el caso tanto de Fox como de Calderón. En los sistemas parlamentarios no. Yo le veo una virtud en eso a los sistemas parlamentarios. Te obligan a formar coaliciones, no solamente parlamentarias, sino de gobierno. Tienes que tener una mayoría permanente, una mayoría estable en el Congreso y mayoría absoluta además para formar gobierno. Si no se puede en las primeras rondas, lo explicaba la corresponsal, entonces hay otros mecanismos alternativos para que se forme gobierno, aunque ya no sea un gobierno con plena mayoría en el Congreso. Y eso puede llevar a una situación, digamos, de dificultad para gobernar. No tanto como absoluta ingobernabilidad, pero sí dificultad. Como lo han sido nuestros gobiernos que les llamamos aquí divididos. El partido que tiene el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y Senadores. Y eso se ha traducido en dificultad para sacar adelante los programas de gobierno. Recordemos a Fox que no pudo hacer prácticamente nada de lo que quería hacer en materia de reformas, etc. Calderón también se vio muy dificultado. Y Peña Nieto pues logró con el Pacto por México las alianzas necesarias, pero con mucha dificultad. O sea, bueno, allá tienen que intentar formar gobierno y si no se logra, lo explicaba la corresponsal, se disuelve el Parlamento para convocar elecciones extraordinarias. Ajá, sí. El rey convoca. El rey disuelve y el rey convoca. Pero eso es una ventaja del sistema parlamentario. Si tienes una situación en la cual no puedes mantener una gobernabilidad adecuada, puedes disolver el Congreso y volver a convocar elecciones. En cambio aquí tenemos mandatos fijos en los sistemas presidenciales. Sí. Que son Estados Unidos y toda América Latina, ¿eh? Ajá. El de los pocos parlamentarios que tenemos en América es Canadá, pero todos los demás son presidencialistas. Entonces, el mandato de seis años se tiene que, es fijo, no se puede modificar antes de los seis años. O cuatro, en su caso, en otros países. Sí. Y de los diputados de tres años y de los senadores de seis años no se puede cambiar. Entonces, si tienes una situación de ingobernabilidad o de división y confrontación de poderes, te aguantas los seis años, porque ya lo hemos vivido de alguna manera. Sí. O los cuatro años, en su caso, en otros países. En cambio aquí, si tienes una situación en la que no se puede tener esa plataforma estable y mayoritaria, o esencialmente mayoritaria, puedes disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Puede pasar, ya nos lo explicaron en España, si no logran de aquí al verano un gobierno estable, entonces convocan a elecciones extraordinarias. Que quién sabe si resolviera el problema, Pepe, ¿eh? Porque las preferencias que se expresaron en este fin de semana no tendrían por qué cambiar en unos cuantos meses. O sea, el hecho de que se disuelva el Parlamento y se convoque a elecciones extraordinarias, no querría decir que en automático, por ejemplo, el PP, ahora sí tuviera la mayoría que ahora no logró. Entonces, es un reto importante para España, que a ver cómo lo logran sacar adelante, pero muy importante en términos democráticos y de castigo a los partidos incapaces de sacar adelante a los países con la crisis económica. Doctor Crespo, muchas gracias por tu análisis. Pepe. Felices fiestas, que la pases muy bien, un fuerte abrazo. Felicidades a ti, Pepe, y al auditorio. Ah, por supuesto, en primer lugar. Gracias. Gracias el doctor José Antonio Crespo con su análisis. Vamos a una pausa breve. Regresamos, por supuesto, hay más información. Gracias. A verificar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.